Muchachos, ya saben que estamos en estos días haciendo las previas de las diferentes FMS que se van a disputar este fin de semana. Comenzamos el sábado con FMS Colombia, que además creo que coincide con la República de los Gallos de Perú, la nacional. Entonces, bueno, no sé qué terminaré viendo. Yo creo que la de Colombia. Ya veremos causas, tampoco se me alteren. Y por otro lado, el domingo tenemos doble FMS. Tenemos por la tarde FMS España y a la noche FMS México. Yo creo que veremos ambas. Ya saben, la FMS España la veremos en modo radio y luego la FMS México la votaremos en directo a la noche. Vamos a hablar primero, porque no podemos hacer una previa, de lo que es la FMS España, porque no hay enfrentamientos. Es la primera de esta temporada que no han anunciado el cartel de enfrentamientos, quién le toca a quién con quién. Y la movida es que lo van a hacer allí. Pero claro, por la información que he podido recabar y lo que se comenta, es que lo van a hacer durante la previa. Entonces, no tiene mucho sentido. Si ya de por sí has hecho un sold out en Sevilla, porque la gente de Sevilla tiene ganas de ir a ver una FMS, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Para que FMS no anuncie los enfrentamientos, tiene que hacer sold out o asegurarse de que va a llenar y que va a vender las entradas que tiene que vender para poder materializarse una jornada de FMS en la localidad que sea. Entonces, Sevilla cumplimenta esa consideración, hace un sold out antes de que se anuncien las batallas, por ende, Asier, CEO de Urban Rooster, decide no anunciarlo. ¿Qué pasa? Digo yo que si esta es una oportunidad de oro para tratar de erradicar o, al menos, de evitar las preparadas en esta jornada, no lo digas en la previa, porque si lo dices en la previa ya mínimo, la gente va a partir con una hora o más, dependiendo del turno que le toque batallar, para pensar rimas, que no se las va a preparar y escirlas en un papel o enseñarlas en casa, pero ya va a estar con el run run, vale, vale, me ha tocado este, pam, 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 pam. Entonces, no tiene ningún sentido. Yo lo que tuiteé hace un par de días, a ver, FMS España, que además ha sido súper apoyado el tweet, si no anuncian los enfrentamientos, no lo hagan en la premia, sino durante el transcurso del evento. Así nos aseguramos freestyle 100% y no preparada, y el sorteo va a generar mucho más hype que si se desvela todo el pastel previamente. O sea, esto es de cajón de madera. O sea, es que me parece cosas tan obvias, que no llegan a hacerse en la élite, que dices tú, a ver, pero si esto es uno más uno, son dos. Tú sí coges y dices, ala, venga, enfrentamiento, primero el hype, brother, de enfrentamiento, ¿cuál? Ah, vamos a sacar el sobre. No sabes ni el orden, ni quiénes contra quiénes. A lo mejor haces así y de repente haces, fum. Que vengan, chuti, sweet pain. Se cae, tío, se cae la grada, hermano. Puede ser para bien o para mal, pero es la cuestión. Y además, salen al momento y, chuti, sweet pain es muy raro, a no ser que estén entrenando para 10 tíos distintos durante toda la temporada, preparando esas rimas para 10 tíos, que se vayan a preparar algo. Ya no hablo de chuti o sweet pain, hablo de cualquiera, ¿no? Also, streamo me dice, el que quiera se las puede preparar igualmente para todo el año. Pues esto me parece una toallacada increíble. O sea, es que ya es una toallacada prepararte una rima, pero prepararte rimas para todo el rooster, pero se la llevarán a escritas, según la batalla durante la semana, ya se van haciendo el esquema de la batalla en la cabeza y por dónde tiran. Que sí, que es evidente. Solo digo que no es difícil prepararte rimas para los 11. El que quiera trampearlo irá igualmente. Ya, pero es como si dices, bueno, reducimos las penas para los hurtos. Total, quien quiera robar, va a robar igualmente. Pues vamos a tomar todas las prevenciones posibles para evitar las prepas. Y además que yo creo, personalmente, creo que existe una peculiaridad de hype, el no saber quién se va a enfrentar a quién y que hasta el final no sepas cuáles son los enfrentamientos. A mí, en lo personal, me parece muchísimo más atractivo esa opción de voy a la jornada X y voy a ver freestyle. No voy a ver freestylers, que ese es otro problema. Urbana, al anunciar siempre los enfrentamientos, la gente va a ver freestylers, ¿vale? Este freestylers viene a mi ciudad y se va a enfrentar a no sé quién, voy. Pero si este se enfrenta a no sé quién, no voy. No, hermano, hay que ir a ver freestyle, como dijo Nito en su día. Y por ende, no hay que anunciar los enfrentamientos. Se anuncian en el transcurso de la jornada. Y no me hagan lo de anunciarlo en la previa, ni mucho menos tampoco que al inicio del evento saquen todos los sobres como se hizo, creo, no sé si fue en Argentina. Sáquenlo uno a uno, si ya tienen la posibilidad de hacerlo así, uno a uno. Y que se tenga que esperar, que se tenga que esperar y que se genere hype donde se tenga que generar. ¿Sabes lo que te quiero decir? O en todo caso, que no haya un sorteo como tal de, vale, sale este random, sale este random. Que lo ordene Urban Roosters en escala como lo considere de importancia, de hype o lo que sea. Pero que no, que no se digan los enfrentamientos hasta que tú vayas a competir. Quiero creer que no hay gente tan toyaca en la élite y no hay gente tan toyaca en FMS España como para ponerse a prepararse al menos una, dos o tres rimas para un minuto libre para los once participantes. Me parecería una puta locura y me parece de motivo de expulsión si hay alguien que hace este tipo de cosas y en su casa se pone a entrenar, estudiar, es rivales y a prepararse rimas para luego soltarlas. Independientemente de quién te toque, me parecería una locura, la verdad. Así que bueno, ahí está mi opinión acerca de los enfrentamientos. ¿Cuándo y dónde se deben anunciar? Para mí, en la batalla, 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 en el evento, cuando vaya transcurriendo la jornada. No antes, no en la previa, no antes de arrancar el evento, sino durante el evento. Deja tu like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, entrenar el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa. 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 Pa.